Ander a 4 full race y seguimos con nuestro reportaje de la cobertura de la primera Copa Speed 4x4 vamos con categoría 60 metros, Costa Rica-Panamá, Luis Carlos Artavia de Costa Rica, Salim Salomón Yoslo Beragua de Panamá, el León de Judá de Panamá contra el Pecho Amarillo de Costa Rica hoy salió con todo Salim Salomón y quedó allí en ese primer swap Yoslo Artavia sigue hacia adelante, el piloto de Costa Rica que estuvo en la Copa Navidad Premio y ya se prepara Oro Beragua en todos los detalles para ese gran evento que cierra la triple corona nacional Oro Beragua sigue el pecho amarillo que tuvo problemas el sábado Una cruceta, fíjense ustedes el buen trabajo que le hicieron Artavia Cataca con toda la cama de piedra de este circuito garnaderita En Santiago de Beragua, en Atalaya para ser preciso donde se va a celebrar el 20 de diciembre la Copa Navidad Premio el cierre de la triple corona que ha tenido un gran éxito en este 2024 que ya también se preparan con visión de 2025 problemas para Salim Salomón perdió la atracción en la rueda delantera del lado del pavo del lado del asistente RMAX, ferretería y materiales todo en un solo lugar, calidad y servicio al mejor precio materiales de construcción, hogar y jardinería paraíso circunvalación San Miguelito, Panamá ahí está Ferre Más, te atiende inmediatamente materiales de construcción siguen los pilotos del piloto de Costa Rica Artavia, el del pecho amarillo solcando bien, está saliendo del parcial 2 va a entrar al 3 esa curva allí, Candela hacia la derecha la penúltima curva de este trazado Spiegel, patrocinador de esta primera Copa 4x4, Spiegel 4x4 que se va a convertir en la segunda fecha de la triple corona problemas allí para Artavia se va a reducir el tiempo recuerden que en esta competencia lo más importante es el tiempo que hagas en tu carril ahí está saliendo hacia el área de las escaleras ataque sensual ahí está Marque Barro sacando la mano, alentando a los pilotos de Costa Rica pide que le meta gas allí Manfred hace como se va de lado este auto de Artavia Pitberg and Grill harino modelo de Penonomé hace una parada estratégica si tiene sangre y va a ser mediodía en la tarde, en la noche Pitberg and Grill para terminar Artavia vamos a ver el tiempo y si Salomón sale ese primer tiempo de Artavia Salomón con asistencia 2-4-4-9-0-1 salía Salomón va a terminar aún está en el tiempo que ya terminó Artavia o sea que tiene de diferencia 2 minutos 44 y lo que haga en ese recorrido Hotel Madrid restaurante y bar en David Chiriquí 775-251 reserva cuando vayas hacia David hacia cualquier evento te llama Hotel Madrid y te reservan habitaciones en ocupaciones de 1, 2, 3, 4, 5 personas ahí está Salim Salomón el piloto piloto quedó afuera está con su casco uy ya se lo quitó queda eliminado aquí está el tiempo 2-4-4-9-0-1 automáticamente uno de los dos se quita el casco queda eliminado vamos con el segundo hit va solo Artavia no puede la salida Salim Salomón el león de Judá Carlos Artavia ahora está en el carril derecho uy que salsa ahí le metió con todo ese primer resalto otro resalto para solucionar y aceleración total hacia la primera curva esta Artavia hecho amarillo que busca meterse un tiempo de 2-4-4 creo que René Mitre para su primer tiempo divisó 2-4-4 René Mitre 2-4-4-3-9-6 Artavia 2-4-4-4-9-0-1 mejor Mitre aquí sigue el pecho amarillo fíjense cómo ataca esa capa de piedra sin asco con aceleración total al fondo la bandera tica el tricolor sigue Artavia acelerando sabe que tiene que ir por el tiempo está corriendo contra el vivo él sabe que tiene 2-4-4-4-9-0-1 todo el tiempo de René Mitre ahora sabemos que ocupa el primer lugar pero no sabemos ni el segundo ni el tercero ni el cuarto taller y venta arriba de Neida plena vía panamericana ahí en la mata de Santiago de Veráhuac está acelerando algo de problema se subió al peralte esa es pérdida de tiempo en el 4-4-4 acelerando tiene que ir en busca de esos segundos que perdió allí el piloto Artavia de Costa Rica es de seguro que va a estar en la final de la triple corona muchos autos vamos a tener un programa especial con lo que viene en esa última fecha de la triple corona en diciembre Opa Navidad Bremen Bayonne Robert Aguas va a tener una cantidad de sorpresas que vaya haciendo su espacio vaya ahorrando para tener esa platita para esa entrada muchos autos de Costa Rica muchos autos de Panamá en la triple corona con una buena cantidad de premios y Artavia que tiene el ángulo más reducido de esta última curva hacia la subida en pendiente vamos a ver si sale bien aquí está perdiendo tiempo nuevamente uy problema hay un fallo se escucha en el motor uy salió con todo despegó se despegó cuando salen ahí de esa subida en pendiente si le meten la aceleración despega las cuatro ruedas en el aire ahí está el pecho amarillo uy problema ya no va a llegar está teniendo un tiempo muy alto ya llegó a los tres minutos vamos a ver si sale problemas en la atracción a la salida de ese swap uy se apaga y se prende y aquí está el tiempo que hizo 3-11-2-0-6 para Luis Carlos Artavia ubicado en la tercera posición de carrera con este tiempo René Mitres ubicado en la segunda posición y Solano en la cuarta posición para terminar 5-56-1-07 para el piloto de Costa Rica vamos con los mejores momentos cortesía de Autoservicios Barrios en David Chiriquí a 50 metros del Superbaru ahí lo atiende Kaiser Bazán Kaiser Bazán lo atiende inmediatamente ahí está como se movía el pecho amarillo estuvo ahí fue la suspensión de las cuatro ruedas para terminar el piloto de Costa Rica pronto regresamos vamos a regresar con un pique de la chorrera Brock aquí en bandera cuadros ocho cilindros